La orden del presidente Iván Duque para que las fuerzas militares y la policía levanten los bloqueos y recuperen el tránsito de las vías desató una polémica en los sectores políticos del país. Los partidos aliados del presidente, Centro Democrático y Conservadores respaldan la orden de acudir a la fuerza pública para levantar los bloqueos. Los bloqueos son una alteración al orden público, por lo tanto la fuerza pública tiene que intervenir para desbloquear las vías y darle la libertad, la movilidad a la comunidad en general. Para contener y controlar el orden público, garantizar los derechos de los colombianos que no se manifiestan y garantizar también el abastecimiento de alimentos, de combustibles, la libre movilización y el derecho a la salud. Los sectores de oposición y los independientes cuestionaron el anuncio del presidente. El presidente de la república toma la peor de las decisiones y es llevar al grado máximo la militarización del país. Es totalmente previsible que esa decisión va a llevar a masivas violaciones de derechos humanos. Comete un grave error el presidente Iván Duque al priorizar la acción militar sobre el diálogo y la concertación. Será el responsable directo de las violaciones de derechos humanos. El presidente de la república debe entender de que no estamos en guerra, lo que hay es un paro, unas marchas, una protesta. Enviar la fuerza pública es un acto de guerra que va a traer muchísima más violencia. Y solo en caso de que los manifestantes no quieran dialogar, sería válido el uso de la fuerza proporcional para retomar el control de las carreteras en nuestro país. El expresidente César Gaviria en un comunicado advierte que la decisión del presidente es peligrosa. Parece que al presidente no le preocupa el número adicional de muertos que se pueda presentar por su orden. Creemos que es un error pretender controlar una protesta por medios violentos y no pacíficos. Advierten que no se oponen a la protesta social, pero sí a los desmanes que puedan poner en peligro la vida de los colombianos. No se oponen a la protesta social, pero sí a los desmanes que puedan poner en peligro la vida de los colombianos.